Muy buenos días, un gusto poder saludarle en este lunes 12 de abril. Estoy ya lista con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora y desde este lado del estudio vamos a ver lo más importante y relevante. Y es que hay que prestar atención porque tendremos valores superiores a los 40 grados en casi dos estados del país. Esto provocado por una ola de calor que estará afectando. Por supuesto hay que protegernos, evitar exponernos al sol, utilizar un buen bloqueador solar y mantenernos bien hidratados. Esto principalmente para zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y también la península de Yucatán. La parte centro norte, centro sur y oriente del país con temperaturas de 20 y hasta los 25 sin pronóstico de precipitación fuerte. La condición es estable. Norte y noreste se acerca la llegada de un nuevo sistema frontal. Estará modificando principalmente la condición en cuanto a nubosidad. Pero las temperaturas también elevadas en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. Aquí en la capital poblana iniciamos esta jornada de lunes. Este inicio de semana con 13 grados, máxima de 28 por la tarde y por la noche el descenso de temperatura de 20 y hasta los 21 grados. Próximos días, este pronóstico extendido de Telediario nos indica que hay valores mínimos de 12 a 13 con máximas de 27 a 28. Y se hace presente esta tendencia de nubosidad y lluvia. No se descarta incluso actividad eléctrica. La condición en Jicotepec, un valor dominante de hasta 30 grados. Texmelucan en 27 y en Izúcar soleado no hay pronóstico de lluvia. La máxima de 34 y hasta los 35 grados. Atlixco llega hasta los 30 con pronóstico de lluvia para próximos días. La escala amanece en 8, máxima de 28 y para finalizar la jornada el termómetro indica de 17 y hasta los 18 grados. Ciudad de México a los 29, martes y miércoles con pronóstico de precipitación. La condición incluso de nubosidad se extiende para próximos días con máximas de 28 y hasta los 29 grados. Tiene planes laborales, alguna actividad familiar en Pachuca. La máxima a los 27, Cuernavaca en 32 y Oaxaca con temperatura muy similar de 31 y hasta los 32 grados. La fase lunar es creciente para este martes 20 de abril. Y antes de despedir.